suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues checo consigue el objetivo de ser subcampeón de la fórmula 1 lógicamente al principio de la temporada pues él buscaba ser campeón pero después de los errores que hubo y ver el apoyo que red bull le daba a verstappen pues hay que entender que lo máximo que podía pues aspirar checo era el subcampeonato al finalmente lo logra un poquito amargo después de perder el segundo lugar con leclerc pero bueno eso no significaba nada para el objetivo chris horner lo anima poniéndole música de elvis presley y vamos a a disfrutar este momento bueno bueno mate here you go hi hi radio red bull back on ok finishing order max leclerc yourself ok control signs hamilton russell alonso piastri